No creas que hace falta un bello atardecer para el amor ni el clima tan romántico y primaveral que hay en Venecia Es bastante saber que tú sientes igual que siento yo y que sufres también si te falta el calor de mi presencia No creas que es preciso oír el ruiseño en el jardín ni ver nacer las rosas junto a tu balcón para querernos Cuando llega el amor no hace falta ya más pues todo en ti se convierte a su vez en un sueño feliz que ha de envolvernos No creas que el que ama tiene que cantar y sonreír y estar continuamente hablando de su amor a su adorada Cuando estoy junto a ti yo no sé de qué hablar ni qué decirte No hay lenguaje mejor que el que pueda expresar una mirada Por eso de la mano yo te enseñaré que en el amor Lo único que importa para no fallar es la clemencia Y saber entregar no exigir y evitar causar dolor No hace falta ya más no es preciso marchear los dos Hasta Venecia Hasta Venecia Hasta Venecia Hasta Venecia Hasta Venecia Hasta Venecia Hasta Venecia